¿Sabías que en varias ocasiones compartimos momentos juntos? Esos momentos únicos e importantes en nuestra localidad. Esos momentos que nosotros presentábamos nuestro camino de sueños. Y gracias a tu presencia nos permitió motivarnos para seguir luchando. Tu presencia y tu aplauso hizo que cada día nos pusiéramos orgullosos de nuestro público, de nuestro pueblo. Tu presencia nos dio más fuerzas y actitud, de sentir que podemos ayudar al otro con una sonrisa y a emocionarnos juntos. Por eso esta vez queremos seguir manteniendo esa presencia, desde nuestra casa y para que nos sigas acompañando desde la tuya. Y seguir unidos como vecinos y pueblo. El libro se llama Silencio, niños y otros cuentos. Es de la escritora Emma Wolff. Y el cuento que yo les voy a contar se llama El rey que no quería bañarse. Las esponjas suelen contar historias interesantes. El único problema es que las cuentan en voz muy baja. De modo que para oírlas hay que lavarse bien las orejas. Una esponja me contó una vez lo siguiente. En una época lejana las guerras duraban mucho, mucho tiempo. El rey se iba a la guerra y volvía 30 años después. Cansado y sudado de tanto cabalgar, con la espada tinta en chinchulín enemigo. Algo así le sucedió al rey Vigildo. Se fue de guerra una mañana y volvió 20 años más tarde, protestando porque le dolía todo el cuerpo. Naturalmente lo primero que hizo su esposa, la reina Inés, supe pararle una bañadera de agua bien caliente. Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañera, el rey se negó. No me baño, no me baño, no me baño y no me baño. La reina, los príncipes, la parentela real y la corte entera quedaron estupefactos. —¿Qué pasa, majestad? —preguntó el viejo chambelán. —¿Acaso el agua está demasiado caliente? ¿El jabón está frío? ¿La bañera es muy profunda? —No, no y no —contestó el rey—, pero yo no me baño. Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo, no hubo caso. Con todo respeto trataron de meterlo en la bañera entre cuatro. Pero tanto gritó y escándalo hizo para zafar, que al final lo soltaron. La reina Inés consiguió que se cambiara las medias. Las medias que habían batallado con él por veinte años. Pero nada más, su hermana, la duquesa Flora, le decía —¿Qué pasa, Vigildo? ¿Temés oxidarte o despintarte, encogerte o arrugarte? Así pasaron días interminables, hasta que el rey se atrevió a confesar. Extraño las armas, los soldados, las fortalezas, las batallas. Después de tantos años de guerra, ¿qué voy a hacer yo sumergido como un besugo en una bañadera de agua tibia? Además de aburrirme, me sentiría ridículo —terminó diciendo en tono dramático. —¿Qué soy yo acaso, un rey guerrero o un poroto en remojo? Pensándolo bien, Vigildo tenía razón. Pero ¿cómo solucionarlo? Razonaron bastante, hasta que al viejo chambelán se le ocurrió una idea. Mandó a hacer un ejército de soldados del tamaño de un dedo pulgar. Cada uno, con su escudo, su lanza, su caballo. Pintaron los uniformes del mismo color que el de los soldados del rey. También construyeron una pequeña fortaleza con puente elevadizo y cocodilos del tamaño de un carretel, para poner en el foso del castillo. Fabricaron tambores y clarines en miniatura. Los barcos de guerra que navegaban empujados a mano o a soplidos. Todo eso lo metieron en la bañera del rey, junto con algunos dragones de jabón. Vigildo quedó fascinado. Era justo lo que él necesitaba. Ligero como una foca, se zambulló el agua. Alineó a los soldados y ahí nomás inició un zafarrancho de salpicaduras y combate. Según su costumbre, daba órdenes y contraórdenes. Hacía sonar una corneta y gritaba, avanzad mis valientes, no reculéis cobarde, por el flanco izquierdo, por la popa y cosas así. La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua. También que esa costumbre quedó para siempre. Y es por eso que todavía hoy, cuando los chicos se van a bañar, llevan sus soldados, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos, sus armas, sus caballos, sus patos y hasta sus patas de rana. Y si no hacen eso, cuéntenme lo aburrido que es bañarse. Y colorín colorado, el rey que no quería bañarse, ha terminado. ¿Te leo un cuento? Este cuento se llama El sueño de la lombriz. Lo escribió Marcela Aguilar y Claudia Aragones. Y dice así. Una lombriz se escondió entre pliegues de amapolas. Se acomodó en un colchón a dormir en su corola. Con pétalos se tapó de la cara hasta los pies. Y un sueño llegó a sus ojos, mientras creía ser pez. Y soñaba con el fondo del estanque en que nadaba. Una gota distraída, que bajaba de un melón, inundó sin sobresaltos la pequeña habitación. Se perdieron los zapatos, las sábanas y el colchón. Y la lombriz, muy enojada, a perseguirla saltó. No le importó que la vieran, corriéndola en camisón. La gota ya era agua y en la tierra se escondió. Alimentó a una amapola para que abriera su flor. Y la lombriz fue juntando los zapatos y el colchón. Y una sábana de estrellas un nuevo sueño cubrió. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hola, Lili, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y la familia? ¿Todo bien? Ay, menos mal que te encuentro, Lili. Tendrás cinco minutitos. Porque tengo una preocupación tan grande, tan grande, que a alguien se la tengo que contar. Si no, si la dejo acá adentro, me va a explotar el corazón. ¿Puede ser? Sentémonos cinco minutitos, no te voy a entretener mucho. No sabes, tengo un problema y no sé cómo decírselo a mi marido. Mi nena, mi chiquita, mi bebé, está embarazada. No sé cómo voy a solucionar ese problema. Chusma, para colmo, ese piojo resucitado de frente me la embarazó. Esa es la bronca más grande que tengo. Y tanto que yo la cuidaba y la cuidaba. Y no, y al fin y al cabo, en un descuido, sácate, me la embarazó. Y yo que la cuidaba tanto a mi bebé. ¿Y vos qué estás escuchando? Chusma, bueno, no averigua Dios y perdona. La mujer, por favor, mira, pararse sin disimulo alguno acá. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Te enteraste lo de Martita? ¿Qué Martita? Martita, tu prima, tanto mi muñequita, mi amorcito. Tomá, le llenaron la cocina de uno. Pero es una nena. Ay, Dios mío, con el peojo resucitado del frente. Ah, mía, mi primo. Tente, te cogeras peta. Bueno, nos camás. Chao, hasta luego. Escuchame, no se me levantó nada la torta. No sé qué es lo que hice mal. Seguramente que fue porque batí el azúcar con las claras y me equivoqué. No prestás atención en las cosas que tenés que hacer. Norma, no sabés la que te tengo que contar. ¿Qué pasó? Tomá, 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 tomá y contame, dale. La Martita está embarazada. ¿Qué Martita? La hija de Gladys. No, pero qué problema te hacés si tiene novio. Se hará cargo, che. Por eso te tengo que contar. ¿Qué cosa? Sí, suena loca con el chico de enfrente. Me estás cargando vos. Lo escuché con mis propios oídos, propios. No, vos me dejas helada. Porque la Gladys tanto que cuida a la nena. Ay, mi nena de acá, mi nena de allá. Por favor, le salió rapidita la nena. Y no es nada. Cuando se entere la consuegra. Porque no la quería para nada ella. Bueno, me voy porque tengo que llevar las cosas del supermercado. Ay, bueno, bueno. Chau, chau, madre. Nos vemos. Chau. Saluda a mami. Mirá vos lo que salió la nena de Gladys. ¿Viste, mami? Qué rapidita la nena de Gladys, ¿no? Sí. Parece que le llenaron el bombo. Hola, buen día. ¿Qué tal, carita? ¿Cómo te va? Hola, mamá. Buen día. Ando buscando comidita para mi perrito. ¿La de siempre? La de siempre. Preparame dos kilos. Bueno. ¿Eh? Bueno, dos kilos. Sí, preparame dos kilos. Ay, qué lindos pajaritos que tenés. ¿Che, qué tan lindos los pajaritos? Eh, una barbaridad. Ah, pero vos no sabés qué pajarito cantó en el barrio, che. ¿Qué pajarito cantó? El del vecino de enfrente. Que anda con la nena de Gladys. Parece que le llenó el bombo. Pero si mi amigo no vive en Rete y es el novio. Pero yo te digo que sí, porque sé por fuentes bien seguras que la nena de Gladys está embarazada por el vecino de enfrente. Yo no lo puedo creer. Pero yo te digo que sí lo sé por fuentes bien seguras que la nena de Gladys está embarazada. Ella es muy angelita, muy santita. No te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. Y bueno, pero él la engatusó, viste, que ella es muy chiquita. Ella será muy bonachona, todo lo que quiera. Ahora, él es mucho mayor que ella, nene. Es una angelita, ella. Espérame, anótamelo, eh. Después fácil te lo pago. Mamma mía. Bueno, bueno. Cuando cobre, te lo pago. Chau, chau. Mamma mía, pero acordate de venir a pagármelo, Normita. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Esta Normita, ¿quién va a decir? Sí, 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 sí. Después te pego, sí, después mañana el aire viene. Va, Gonza. ¿Te enteraste de lo de tu patroncito? Me va a pagar. Que la Martita está embarazada de tu patron. Está embasamada. ¿Qué es Martita? La Martita de acá al frente. ¿Qué, mi novia? Oh, sí, no. Sí, ahí es mi novia. Gonza, Gonza. A este no le dijeron nada todavía. Hola, amor, ¿qué te pasa que golpeaste tan suerte? Es que lo que te ve es que está embarazada y no es mi abrigo. ¿Qué, está en pedo? Pasa, vení y pasa, no entiendo nada. ¿Qué está pasando acá? Están peleando, discutiendo, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá, Kiki? Ah, que el Martita está embarazada y no es mi abrigo. ¿Cómo? ¿Está diciendo cualquier cosa? ¿Quién te dijo semejante barbaridad, Kiki? Me traqué la dirección y la brudería. Ay, no. Martita, ¿es verdad esto? Me supongo que quieras hacer cargo, muchachito, ¿no? Porque no me vas a venir con el que acá la puse y no sé qué se hizo. Y vos, Martita, ¿qué tenés para decir a todo esto? Mamá, están todos locos. ¿Cómo que locos? Mamá, este llegó como loco y dijo que estoy embarazada. Y la una que está embarazada es Lugi. Ay, sí, no me van a acordar, nena, que está embarazada. Para colmo del peso del verdulero del frente. Menos mal, menos mal, porque no iba a poder con dos embarazos. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Desde el municipio estamos trabajando para que todos los montemaisinos puedan atravesar este aislamiento social obligatorio que determinó el Gobierno Nacional, de la forma más digna y tranquila posible. Sabemos que las necesidades son muchas y, por eso, desde el área de acción social, se está auxiliando a las distintas familias de escasos recursos. No trabajamos solos en esto, sino que distintos comercios y empresas de Montemais también participan y colaboran en esta iniciativa para brindar un apoyo a todos los que lo necesitan. Por esto, solo nos quedan palabras de agradecimiento, ya que, de esto, salimos entre todos. También realizamos tareas de desinfección en espacios públicos, en diferentes comercios que se vieron exceptuados por el DNU, y tienen que abrir todos los días sus puertas para la atención al público. Además, en toda nuestra localidad realizamos tareas de fumigación contra los mosquitos, un problema que nos venía acechando desde hace un tiempo. Desde el Hospital Municipal se concretó la campaña de vacunación para menores y agentes de riesgo. Sabemos que la salud es el primer lugar en donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas para salir adelante en este difícil momento. Nos parece una tarea fundamental seguir con los trabajos de control en los diferentes accesos de nuestra localidad, y así poder prevenir y disminuir el riesgo de que el virus se propague hacia nuestros vecinos, inspeccionando el ingreso de cualquier individuo a Montemais. También tomamos los recaudos necesarios para nuestros trabajadores municipales y las distintas instituciones montemaisinas, confeccionando desde el Taller de Costura Municipal barbijos para su protección y el cuidado de su salud. Seguimos demostrando compromiso en nuestro trabajo, porque nuestro deber es cuidarte y cuidarnos entre todos. Esto tiene mucho que ver con vos, porque vos también nos estás cuidando, y la única forma de salir de esta situación es que nos cuidemos y nos quedemos en casa. Montemais, donde quiero estar. Este es un pequeño mensaje para toda la comunidad de Montemais, para todos los que me conocen, para las personas que me van a conocer a través de las redes sociales, a través del canal, a través de las publicaciones que siguen haciendo, y por todo lo que trabaja en ese hermoso grupo ahí en Montemais, de mis compañeros, y que fueron compañeros de trabajo también en un momento, igual, dinando, bueno, no sé quién más estarán hoy ahí junto con ellos, para todos, para Nancy, para todos los que de una u otra forma me he conectado con ellos, y que hoy me dan esta posibilidad de poder darles un mensaje a pesar de la distancia. Y digo a pesar de la distancia porque, bueno, los que me conocen saben mi nombre. Soy Ezequiel Omar Ríos, viví en Montemais, crecí en Colonia Barge, en Mataco. Hoy estoy viviendo en México, en una hermosísima ciudad, Zacatecas, que pertenece al estado también de Zacatecas. Me encuentro muy feliz aquí, alejado de las amistades, de la familia, de uno de mis hijos, de Santino, que está ahí en Montemais. Pero a pesar de todo eso, me mantengo siempre en contacto con todos, porque hoy las redes sociales, hoy todos los avances tecnológicos nos permiten eso. Por eso les quiero enviar este mensaje. Y les quiero enviar una reflexión que hice hace mucho tiempo en un café concert, de esos que creó el grandísimo, gran compañero y amigo, y que fue mi profe también, Germán Bonetto. En uno de esos café concert tuve la posibilidad de recitar esta hermosa reflexión, que se titula Morite de Amor Cagón. Y qué loco, ¿no? En una situación en la que hoy en día nos encontramos atravesando esta problemática, en la cual tanta gente está muriendo y demás. Y vos me preguntarás, o te preguntarás, ¿por qué elegí esta reflexión? La elegí porque justamente en esta reflexión habla todo lo que hoy en día no podemos hacer. Tuvimos muchísimo tiempo libre para poder hacerlo, años, años luz, para estar libre, para poder morirnos de amor, para poder disfrutar de todo lo que esta reflexión encierra. Y hoy, hoy no podemos hacer nada de todo eso, porque no nos podemos juntar con nuestros amigos, porque no nos podemos juntar con nuestros familiares, porque no solo nos estamos cuidando a ellos, nos estamos cuidando a nosotros también, porque hoy no podemos andar libremente por la calle. Hoy tenemos momentos como estos en los cuales puedo salir a ver el sol, a respirar un poco de aire, pero no podemos estar en contacto con muchísimas personas. Y esta reflexión habla mucho de eso, por eso la elegí, porque hoy no vamos a morir. No vamos a morir porque no somos ningunos cagones. Antes de decir que no, pensá que algún día te vas a morir. Sí, te vas a morir. Entonces, metete al mar. Despeinate. Que la sal te endurezca el cabello y la piel. Que te despinte. Metete de día, de noche. Que una ola gigante te lleve a pasear y que la arena se te meta en los calzones. Que el topless sea por la fuerza del agua. Menos sexy, pero más divertido. Cagate mucho de risa. Enterrate en la arena. Arma un castillito. Sí, sé que estás peludo. Pero las ganas de armar un castillito no se van jamás. Tirate en paracaídas, que tenés más probabilidades de morirte entrando el auto en la cochera de tu casa, cruzando la avenida apurado para ir al trabajo o de un ataque al corazón. Posestrés, poschatarra, posdepresión. Acostate con tu perro y llenate la ropa de pelos. Escuchá su corazón. Ese sí que late por vos. Juntate con tus amigos, aunque no tengas un puto peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas criollitas. Juntate con ellos y meate de la risa. Y si los ves con el celular, tíraselos por la cabeza. Putialos, que están ahí con vos. El resto puede esperar. Coman el asado, suban a la montaña, pónganse en terlipes en medio de la calle. Solo para reír. La amistad, la amistad sana. Y no hay antidepresivo que les toque los talones. Ahorrá. Viajá y ahorrá. Quizás cuando termines de pagarte la ropa que te hayas comprado, ya la hayas dejado de usar. Quizás cuando termines de pagarte tu casa, la deuda se haya llevado toda tu energía. Quizás cuando termines de pagarte tu auto, te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas, te des cuenta de que como calentar en el horno no hay. El somiere extra, super archi, bla bla bla, black king, puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escuchame. Viajá. Viajá. Viajá para enriquecer el alma. Conocer culturas, personas, idiomas. Viajá para ver y entender que en todos lados el amor tiene el mismo lenguaje. Viajá. Pírate al pasto. Vacía 45.000 termos de pura charla y mates y que te quede la lengua verde de tanto chupar la bombilla. Mientras guardás las fotografías de ese paisaje en tu cabeza. Y si no tenés dinero, andate igual. Andate abajo de un árbol, tres frazadas, un paquete de fideo blanco. ¿Qué más? Escuchá. Escuchá a tus viejos. Preguntales todo lo que pasó. Preguntales todo lo que no sabés. Preguntales cuántas veces amaron. ¿Cuántas sufrieron por un desamor? Preguntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Preguntales por qué carajo no lo hacen. Si están con vida. Hablá con ellos. Hablá que te escuchan hasta en silencio. Y metete ese orgullo postmoderno liberal de todo me chupo un huevo en el culo. Porque ellos, ellos también se van a morir. Porque ni las velitas de cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Decilo. Decilo todo. Escribí, lo transmití. Sacate la vergüenza de las venas. Decile que lo querés. Decile que la amás. Metele un beso para que no se olvide jamás. Decile que te dormís y te despertás pensándolo, pensándola. Decile todo lo que se te cruce por el bocho. Sea asquerosamente romántico. Empachate. Dejá de hacerte el duro o la dura. Si todos bien sabemos lo que el otro siente por vos. Decile lo que te gusta. Lo que te atrapa. Lo que te enloquece. Lo que te excita. Dejá de sobarle la espalda a la tristeza. Y abrazala. Y que se vaya un tiempo lejos para luego volver fresquita como una lechuga. Y así. Y así la volvés a abrazar. Morite. Morite de amor. Cagón. ¿Sabías que en varias ocasiones compartimos momentos juntos? Esos momentos únicos e importantes en nuestra localidad. Esos momentos que nosotros presentábamos nuestro camino de sueños. Y gracias a tu presencia nos permitió motivarnos para seguir luchando. Tu presencia y tu aplauso hizo que cada día nos pusiéramos orgullosos de nuestro público. De nuestro pueblo. Tu presencia nos dio más fuerzas y actitud. De sentir que podemos ayudar al otro con una sonrisa. Y a emocionarnos juntos. Por eso esta vez queremos seguir manteniendo esa presencia. Desde nuestra casa. Y para que nos sigas acompañando desde la tuya. Y seguir unidos como vecinos y pueblo. Y la tuya. Y a emocionarnos 코ja. Y a emocionamos.